Mega se hundió por lo confirmado sobre José Antonio Neme y Karen Dogenbeiler. ¿Se veía venir? A lo largo del año, Mega consiguió elevar sus mediciones de audiencia en el franjeado mañanero gracias a Mucho Gusto, conducido por José Antonio Neme y Karen Dogenbeiler, y a la primera hora de emisión de Meganoticias Alerta, liderado por Rodrigo Sepúlveda. Este miércoles, sin embargo, la suerte no estuvo de su lado. Resulta que las apuestas matinales de Mega, pese a lo carismático de sus presentadores, se hundieron en materia de rating ante la competencia ejercida desde Chilevisión y Canal 13. Los datos proporcionados por el medio, Fotech, así lo dejan ver con claridad. Los mencionados ciclos de Mega, de 8 a 13, marcaron un promedio total de 4,3 tantos de encendidos y, de este modo, se ubicaron en el poco agraciado tercer puesto del ranking mañanero. Contigo en la mañana, en cambio, lideró la franja con 5,5 tantos. Esto, luego de un martes para el olvido en el que marcó no más que 3,8 unidades. Tu día, en tanto, le llevó este miércoles a Canal 13 un total de 5,3 puntos. Ayer, cabe mencionar, el formato conducido por José Luis de Penning y Priscila Vargas había logrado reinar con 5,7 dígitos. Resulta sencillo arribar a la conclusión de que ha sido un año marcado por el éxito para el formato de Luxik. En el escenario mañanero de este miércoles, Mega se ubicó no demasiado lejos de TVN, que quedó en cuarto y último lugar con 3,2 tantos. Gracias.